Roberto Gudiño Y van con dedicatoria Ya estás pedida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mi no me gusta nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré pedida, mas no me he casado No me he de pasar la vida Con un celoso amargado Sacó su pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Cuando la prendieron a la Teodorita Los jueces la vieron tan entalladita Que la libertad le dieron No más por ser tan bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Mas no se ha casado Dándole gusto a la vida Con su vestido entallado No más por ser tan bonita No más por ser tan bonita No más por ser tan bonita Que la libertad le dieron tan Speaker 3 Que la libertad le dieron tan bonita Gracias.